Así se observan los trabajos en el kilómetro 44 de la autopista Palíñez-Cuintla. De acuerdo con autoridades, se espera que en un mes se recupere el paso por el lugar. Desde el pasado 13 de junio, miles de conductores se ven afectados por los daños registrados por un socavamiento. Como parte de los procedimientos, el titular del Ministerio de Comunicaciones, Félix Alvarado, menciona que la cartera ha realizado el descombramiento y desfogue de agua. Además, se reparó la tubería y actualmente se coloca un segundo conducto con el fin de ampliar la posibilidad